El novio de esta mujer me pidió que la siguiera y le tomara fotos. El hombre pensaba que su novia le estaba siendo infiel con alguien. Todo esto fue debido al inusual comportamiento que estaba teniendo esta chica últimamente. El hombre pensaba que su novia le estaba siendo infiel con alguien. El hombre pensaba que su novia le estaba siendo infiel con alguien. El hombre pensaba que su novia le estaba siendo infiel con alguien. El hombre pensaba que su novia le estaba siendo infiel con alguien. Comencé a seguirla pero al mismo tiempo yo sentía que alguien también estaba siguiendo mis pasos. Sentía un frío aterrador que me escarapelaba la piel. Al tomar fotos por los lugares que transitaba esta chica me pude percatar que en una de las paredes se reflejaba la cara de un niño. Jóvenes sufrían de pérdidas de cosas, comida y hasta encontraban sus vasos y platos rotos. Esto llevó a que llamaran a la propietaria del departamento. La señora por seguridad mandó a instalar varias cámaras en sitios estratégicos. De estos videos se logra captar a alguien en dos grabaciones, una es en la noche con la visión nocturna y otra en la tarde. La señora por seguridad mandó a instalar varias cámaras en un desastres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.